Música Yo estuve un total de aproximadamente 6-7 años debatiendo debates de competición y haciendo discursos de competición. Al final siempre lo que es la asesoría política y cuando nosotros llegamos a asesorar a políticos internacionales siempre va partiendo como si fuera una escalera. Empezamos en Pertaños Bajitos, donde primero empezamos a asesorar a personas en un ámbito provincial, en un ámbito autonómico. Si haces bien tu trabajo, te llaman para asesorar a gente, por ejemplo, como a mí me pasó en el Congreso de los Diputados. Y fruto de esta actividad se conoció mi actividad fuera de aquí de España y me proponen que vaya a asesorar a los asamblearios del Parlamento de Ecuador, la Asamblea de Ecuador. Y bueno, pues hice la actividad y la verdad es que creo que resultó también bastante bien. El mayor problema que podemos encontrar cuando asesoramos políticamente a alguien en discursos sea que el que no se preparen bien sus intervenciones. Y esto es un problema que muchas veces vemos en muchos políticos y que es fácil de solucionar, pero evidentemente hay que saber cómo solucionarlo y saber cómo dotar de un orden, de una estructura a estas intervenciones. Cuando asesoro a un político, lo primero que hago es trabajar tres áreas diferentes. La comunicación verbal sería todo aquello que tiene que ver con el contenido del discurso. Por otro lado tendríamos lo que es la comunicación no verbal, que es como gesticulamos. Y luego, por otro lado, también trabajamos sobre los elementos paraverbales, que es como yo uso la voz. Lo más satisfactorio de dedicarme a la asesoría política seguramente son las experiencias internacionales. Cómo este asesoramiento luego tiene repercusiones políticas, cómo estas personas mejoran sus índices políticos, los resultados que tienen en las elecciones.